Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace algunos días les compartí mi rutina de noche utilizando productos económicos y pues bueno, en esta ocasión les quiero compartir mi rutina de día también utilizando productos económicos y de fácil acceso, muy fáciles de encontrar. Espero que les guste y se queden a ver hasta el final. Vamos a comenzar. Y pues bueno, comienzo limpiando mi cara con un poco de agua micelar. En esta ocasión, bueno, también estoy utilizando la misma que uso de la noche, que es esta de Nivea. Y en lo que seca naturalmente, aprovecho para lavar mis dientes. Enseguida utilizo estas dos mascarillas. Una es de la marca Jade, que es esta, que es Pillow, y la otra es de Mary Kay. Una sirve para como quitar el exceso de puntos negros o a minimizar más bien los puntos negros. Y esta es la que aplico en el área de la nariz y un poquito en las mejillas también. Y la de Mary Kay, esta la aplico en la frente y en la barbilla, porque es para como retirar las áreas grasas o controlar las áreas grasas. Pero esta me reseca mucho, mucho la piel. Por eso solamente la utilizo en la frente y en la barbilla. Y pues bueno, una vez que las aplique, las dejo que actúen hasta que sequen. Y una vez que secaron, comienzo retirando la que es Pillow, que aunque es una marca que no es reconocida, es marca Jade. Este, da muy muy buenos resultados, te deja la piel súper limpia, los poros muy notablemente más cerraditos. Este, la piel se ve lisita y muy muy suavecita. La verdad me gusta el resultado que da. Y después, retiro la mascarilla de Mary Kay. Primero la retiro con pura agua y ya una vez que se haya caído toda la mascarilla, ahora sí lavo con un jabón neutro. Como les decía, a veces utilizo alguno neutro o a veces utilizo alguno que sea exclusivamente o específicamente, pues más bien, para la cara. Pero en esta ocasión estoy utilizando uno neutro y también pues me deja muy muy buenos resultados. Las mascarillas, al igual que el exfoliante, solamente los utilizo una vez por semana o una vez cada 15 días. Y para terminar, aplico mi crema facial, que ahorita estoy utilizando esta de Nivea, que es la de aclarado natural. Y es lo único que estoy poniendo, ahorita no estoy utilizando cremas por el contorno de ojos. Pero he sentido mi piel muy cómoda hasta el momento con estos simples pasos que he estado haciendo. Solo como extra, trato de darme como un masajito en lo que estoy aplicando la crema. Y listo. Y pues bueno, esto ha sido todo, como pudieron ver, es una rutina súper fácil también. Al igual que la de noche, que si no la has visto por aquí, te va a aparecer en una esquinita de la pantalla. O si no, va a estar en la descripción para que pases a verla si no la has visto. Son cosas muy fáciles, muy sencillas, muy rápidas lo que hago. No te quita nada de tiempo y tu piel te lo va a agradecer. Espero que les haya servido un poquito. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!